Esta es la tercera Acá se quedan los 3 secretos Tercera Cuarta Y la quinta que elegía este final Esta es la que vamos a jugar ahora La tercera ¿Demora un poquito? ¡Ansia chis! ¡Ansia chis! Necesito la llave Necesito la llave Necesito la llave Ah, me caí. Ahí. Había un quesito. Cuídate. Ah, me tengo la vuelta de corriendo ya. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahora para allá. Para allá. Ah, no, ahora es quesito. Ahí tiene que ser corriendo. Tiene que ser corriendo. Tiene que ser corriendo. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Tut, tut, tut. Ahí tiene que ser corriendo. ¡Ay! ¿Cómo iba bien? Ah, esto se rompía. ¡Quimó! ¡Ah! Llave de acá, ¿cierto? Sí, la de acá. Llave de acá, ¿cierto? Sí, la de acá. ¡ 마지막. Ah, la de acá. Ah, esto se rompió. 发歌. ¡Una de acá! No atracias, esa s taps. Esa tr Cardero tiene la sons. ¡ roku. Como van, lo recuerdo... No te?.. Bueno, un pesquisito. ¡Ah, espérate! ¡Espérate! ¡Ah, no puedo subir! ¡Ah, espérate! Ahora sí, ahora sí. Ahí está. ¡Ah, no puedo subir! ¡Ah, no puedo subir! ¡Cuy, cuy! ¡Buenísima! ¿me sirve de usar bomba ahora o no? ah si va el ratoncito ahí, parece ratoncito ratoncito ¿cómo se pegaba ese? ¿toma? falté ese ratoncito ¡toma! ah era por ahí, esperes que me caiga puedo hacerlo de nuevo tengo que subir de una sola vez ahí, 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 ahí me pegué yo pero bien, 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 bien ¿cómo le podría pegar? ¿se podría pegar con la bomba, no? jajajaja, me llega a mí bien eh, ven para acá ah, me falta el naricón jaja me falta el naricón eh... ¿dónde era? jajaja jajajaja jajajajajaja eh, espérate ¡Calma, calma! Vamos a ver si funciona, ¿viste? Contra la bomba Perfecto Pum Vale, dejá todo de aquí Aquí para arriba, ¿no? Ya llegamos al final No Espera Ah, tiene que ser corriendo Espera Bueno ¡Corre! ¡Corre! ¡Vaya! 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 Perfecto 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 Oh, shit ¡Corre! 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 Uff Me voy a estar arriba Me voy a caer Chepa Me voy a caer tiempo Me voy a caer tiempo Espera Espera ¿A que te caería? Esa de ahí Ahí está Ah no lo saqué Si que lo he sacado Si que lo he sacado Falta ese Falta oñadito Pírate Lo conseguimos Mande, mande, mande Pírate, pírate Mande la weá Aca 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 Allá Paca, paca, paca No, bajando Me queda 15 segundos Uff, no lo voy a perseguir No falta Aaaaa Falla, falla, falla Uff No faltó tiempo Uff Justo, ¿no? No, no, percé Creo que llegué bien Ah, saqué A, bueno Igual me sirvió Saqué A Me faltó una sí Creo que me faltó un Un secreto Un secreto Un secreto Si No. No.